Hola, mi nombre es Beto Buster de EncendidoElectronico.com y te doy la más cordial de las bienvenidas a mi curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. Si llegaste a esta parte del curso es porque ya leíste por completo el ebook de diagnóstico con escáner y ahora sí, ya estamos listos para entrar de lleno al estudio del análisis de cada uno de los parámetros que se despliegan en el formato de flujo de datos de cualquier escáner. Muy bien, antes de comenzar necesitamos recordar algo muy importante. Tú como bien sabes existen en el mercado diversos escáneres que son instrumentos físicos que conectas a un vehículo y que presionando algunas teclas y siguiendo algunos comandos accedes al formato de flujo de datos y algunos de ellos tienen la habilidad de graficar cada dato y algunos simplemente te lo muestran de forma numérica. Por otro lado, también existen programas de computadora o softwares especiales que tú lo instalas en una computadora normal, común y corriente o en una laptop y mediante un cable especial una vez que ya instalaste este software tu computadora la puedes utilizar como si fuera un escáner y el monitoreo del vehículo lo haces de una forma completamente normal. Muy bien, entonces aquí en la pantalla lo que tú estás viendo en este momento es un software que yo poseo y que lo tengo instalado en mi computadora y que se llama ScanMate. Este software es un producto de la compañía OTC de su división SPX de Matco Tools y siempre me ha servido mucho. Es el que yo utilizo personalmente para hacer mis diagnósticos de flujo de datos y como te puedes dar cuenta, tiene varias funciones, varias columnas y te muestra cada uno de los parámetros en tiempo real mientras el vehículo está operando y una de las funciones que es de las mejores y a las que se les puede sacar más provecho es su capacidad de mostrar cada uno de los datos en forma gráfica como te lo estoy mostrando en este momento. Estamos viendo las señales del sensor TPS, del ajuste corto de combustible la señal del sensor de oxígeno, tanto el que va antes y después del catalizador el sensor de flujo de masa de aire, la señal del sensor MAP, el estatus del bucle en fin, tenemos acceso a mucha información gráfica y esto es gracias a la capacidad que tiene un escáner de mostrarte su información en tiempo real de forma gráfica. Definitivamente la capacidad de los escáneres de hoy en día que obedecen al protocolo OBD2 tienen muchas capacidades y de lo que se trata este curso es de mostrarte el significado y la interpretación de cada una de las señales de los sensores mientras estás haciendo un monitoreo con el escáner Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra serie de lecciones te doy la más cordial de las bienvenidas a mi curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos mi nombre es Beto Buster de encendidoelectronico.com y vamos a comenzar